Muchísimas gracias, Oliver. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, habla a esta hora sobre el cambio del uso horario anunciado por el Ejecutivo. Euclides Sotillo, en vivo y directo, nos amplía. Esto va a favorecer mucho al... Hola, buenas tardes. En efecto, vendría en nuestro, nos encontramos acá en el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, donde el titular de este despacho, Jorge Arreaza, acaba de denunciar que a partir del primero de mayo a las dos de la mañana, el reloj de los venezolanos será atrasado media hora menos. Vamos a escuchar las palabras del ministro. El luz solar va a permitir un mayor ahorro en el consumo eléctrico, ya que es en las noches, a partir cuando la gente regresa de sus trabajos, de sus estudios, en un país donde el empleo es pleno y prácticamente con índices de desempleo muy bajos y donde hay 10 millones de compatriotas estudiando, cuando regresan a sus hogares, es cuando más encienden las luces, encienden los aires acondicionados. De manera, pues, que vamos a adelantar esta hora. Esto lo estuvimos analizando. Hay que hacer unas reuniones. Este ministerio, el Ministerio del Poder Popular, del despacho de la Presidencia de la República, y, por ejemplo, el Ministerio de Transporte debe hacer reuniones con, por ejemplo, nosotros, los operadores en telecomunicaciones, las reguladoras, las grandes empresas de informática, para que tomen las previsiones de manera tal que, cuando se haga este cambio de media hora, que no es en lo absoluto difícil, es algo muy sencillo. De hecho, es mucho más sencillo que en 2007, ya que el cuatro horas y media menos, con respecto al meridiano de Greenwich, no estaba contemplado en los sistemas informáticos, mientras que el cuatro horas sí está regido. La recomendación internacional siempre es estar en horas enteras. De manera que no hay mayor complicación, incluso en algunos aparatos electrónicos, para poner la hora, si es que no se actualizan automáticamente, usted pone la hora, sobre todo con respecto a La Paz Bolivia, que serían las mismas cuatro horas que está en todos estos instrumentos. También, bueno, en el sistema de transporte, el sistema de transporte internacional no tiene ninguna complicación, porque ellos se rigen por el tiempo universal coordinado, que, bueno, no tiene nada que ver con los horarios locales, sino que es un sistema internacional. Alguna complicación puede haber con los sistemas, las interconexiones o las conexiones nacionales. Sí, las líneas aéreas nacionales, sobre todo. ...de educación universitaria y ciencias y tecnologías, Jorge Reaza, donde acaba de anunciar, pues, confirmar el país, que a partir del primero de mayo, a las dos de la mañana, el primero de mayo, se hará el cambio de media hora en lo que es el uso horario de la hora legal venezolana. La información que tenemos a esta hora, nosotros regresamos con ustedes a los estudios. Gracias.